La potencia petrolera se ha quedado sin gasolina. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, los apagones presajeaban esto. En Venezuela, los mismos trabajadores de PDVSA dicen que el desabastecimiento se debe a un déficit en la producción, problemas en las refinerías y un enorme endeudamiento de la estatal Petróleos de Venezuela. PDVSA, con nosotros Luis Alfonso Fernández. Hola, ¿qué tal? Juan Manuel Yose, amigos televidentes. Pues como hemos venido informando, el impacto que tiene la escasez de combustible es desastroso porque ha generado incertidumbre, caos en el tráfico y largas colas de vehículos en las principales ciudades de Venezuela. Pero no hay combustible en ninguna de las estaciones. Más dolores de cabeza para los venezolanos, quienes no solo están haciendo colas frente a los mercados para intentar comprar los productos de primera necesidad. Ahora las filas se multiplican en las gasolineras ante la escasez del combustible. Tengo alrededor de una hora, hora y media aquí en la cola. Y bueno, el metismo total en cuanto a la información porque no se sabe qué es lo que está pasando. Lo que se oye a punto de rumor es que hay problemas con la distribución de la gasolina. Pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero lo que ocurre, pese a la posición del gobierno, es que hay serios problemas en las refinerías y que PDVSA está literalmente quebrada por la falta de recursos. Así lo afirmaron varios miembros del sindicato de la empresa petrolera. Muchos venezolanos han aprendido a maniobrar frente a la censura informativa impuesta por el régimen. Primero que hay desabastecimiento de combustible, las refinerías no están operando, PDVSA cada vez tiene menos dinero para poder importar combustible porque tiene que abastecer el mercado local de combustible. No produce lo suficiente las refinerías de Venezuela y con qué dinero PDVSA paga el combustible importado. No tiene. Las filas se siguen multiplicando, así como el colapso del tráfico. Algunos vehículos quedaron varados en plena calle sin una gota de gasolina. Es un caos total, todos los sectores por donde te metas. Primero no había gasolina en 95, ahora supuestamente solo en 91. Bueno, tengo ya un poquito más de media hora en estos momentos y bueno, definitivamente falta de gasolina. Están las estaciones de servicio ya sin abastecimiento de gasolina. Se cree que de las seis refinerías que hay en Venezuela, solo una funciona, aunque parcialmente. Y a pesar de todas estas imágenes y testimonios que ustedes acabaron de ver, los directivos de PDVSA afirman que hay suficiente gasolina en Venezuela por lo que no hay ningún desabastecimiento. Juan Manuel Cao, por cierto, tiene más información de Venezuela.